Buenos días con todos. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de la fecha, hoy día es 30 de enero del año 2018 y le voy a pedir a nuestro gerente municipal, encargado de la Secretaría General, que se sirva a pasar la lista del caso. Israel Orlando Acuña Boncoquis, Patricia María del Río Jiménez de Olavide, Susana Stilich Watson, Daniela Sofía Lozano Vítor, Franca Rey Camino, Alfredo Esteban Ligabriel, Martín Marcial Bustamante Castro, Jorge Augusto de Alberti González del Río, Valia Isabel Barak Pastor. Hay quórum, señor alcalde. Muy bien, con el quórum reglamentario damos por instalada la sesión y tenemos en posesión de cada uno de los miembros del consejo un acta de fecha 18 de enero del año 2018. Ofrezco el uso de la palabra si hubiese alguna observación respecto de la mencionada acta. No tenemos ninguna observación, entonces procederemos al voto. Aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar el acta de la sesión ordinaria de fecha 18 de enero de este año, sirvanse expresarlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad de voto. Muchas gracias. Vamos entonces a lo que es sección despacho. Se encuentra en la Secretaría General, a disposición de los señores regidores, el informe anual para el Consejo Municipal Ejercicio 2017, elaborado por la Oficina de Control Interno, que fue remitido a través del oficio número 2-2018. Y en despacho no tenemos nada. Nada, señor. Muy bien. Entonces ofrezco el uso de la palabra si hubiese algún informe en mesa. No hay informes, vamos a lo que es orden del día. Al primer punto. Proyecto de acuerdo al consejo que acepta la donación consistente en la escultura tótem de acero ...valorizada en 128.640 nuevos soles. Ofrecida por su autor, el señor Aldo Chaparro Winder, a efectos de formalizar la misma, acorde con las consideraciones expuestas, entendiéndose que es una donación desinteresada y sin ninguna contraprestación, de conformidad con la documentación sustentatoria que obra como anexo al presente acuerdo. Esa es una escultura que ya está puesta en el Parque Letonia y como se ha mencionado es del artista Aldo Chaparro. Aldo Chaparro, para los que no lo tienen muy cercano, no están familiarizados con él, acaba de ganar el premio Luces con una exposición justamente que puso aquí en la sala miroquesada Garland. Es un reputado escultor que en la actualidad está viviendo la mayoría del tiempo en México y viene algunas veces acá a Lima. Él ha querido de alguna forma también premizar su obra donándonos esta escultura que como dije hace un momento está en el Parque Letonia. Dicho esto, procederemos al voto si es que no hay alguien que quiera hacer uso de la palabra. Si no tenemos ninguna manifestación al respecto, procederemos a votar. A aquellos miembros del consejo que estén a favor, sirvanse a expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba entonces por unanimidad de votos. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto. Proyecto de acuerdo del consejo que autoriza el viaje de la gerente de autorización y control, Gloria María Corbacho de Serra, del 25 de febrero al 3 de marzo de 2018, a la ciudad de Curitiba, República Federativa de Brasil, para su participación en representación de la Municipalidad de Miraflores en la gira internacional de capacitación sobre planificación urbana, transporte colectivo, programas medioambientales y de gestión de residuos y estructuración de proyectos para territorios inteligentes y Smart City Expo, así como en los encuentros y actividades conexas, de conformidad con lo expresado en las consideraciones del presente acuerdo. Al debate, ofrezco el uso de la palabra. Si no hay debate, procedemos al voto. A aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar este acuerdo, sirvanse a expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la licencia solicitada por el regidor Martín Marcial Bustamante Castro del 27 de enero al 4 de febrero de 2018, por motivos personales y afectos de formalizar la misma, de conformidad con las consideraciones expuestas. Al debate. No teniendo debate, procedemos al voto. A aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar la licencia solicitada por el regidor Martín Bustamante, sirvanse a expresarlo en señal de conformidad. Ha aprobado por unanimidad la licencia solicitada por Martín Marcial Bustamante. No teniendo más temas. Eso es todo, señor alcalde. No habiendo más temas que tratar, voy a pedirles a los miembros del consejo que se sirvan en exonerarnos de la aprobación del acta para la ejecución inmediata de los acuerdos tomados esta mañana. Aquellos miembros que estén a favor, sirvanse a expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba también por unanimidad de votos. Muchas gracias. Muy buen día con todos. Levantamos la sesión. ¡Suscríbete al canal!